Música Hola gente de Rebotera que nos sintoniza por Youtube Bienvenidos al canal exclusivo de Rebote Don Chuy Clínica América Santa Rita, Farmacia Santa Rita Salón de Ventas Especiales y Fiestas Don Chuy Y Ladrilleros Don Chuy en Aguagalientes, Zacatecas El único equipo que promueve el rebote tradicional autóctono, Zacatecas, en todo el mundo Mándoles un saludo desde Dallas, Pejas, oficina central de Rebote Don Chuy Música Deseándote un feliz año nuevo 2021 Música Música Aquí a la una y media de la mañana del primer amanecer del 2021 en Dallas Metroplex Aquí lo están mirando Música Música Saludos para toda la gente de Rebotera que sigue esta página en Youtube Música Música No se olviden de ponerle like y compartirla al 100% Música Música Viniendo de trabajar a las 12 de la medianoche todavía estábamos trabajando Música Llamamos regreso a la casa para descensar un ratito Música Y hoy día primero del año del 2021, seguir trabajando Música Así es la vida, acá en el norte, se gana mucho dinero Música Música Pero trabajando Manuel, trabajando Música Música Venimos desde Oklahoma, de componer una truca que se quedó tirada, pero ya la arreglamos Música Ahí vamos ya, a descansar un ratito Saludando a toda la gente de Rebotera de Zacatecas, de Guadalupe, de Francozo, de Morelos Música De Río Grande, de Fresnillo Música A toda la gente de Jogarito, Zacatecas, Reboteros de Corazón Saludos para el Panther Camacho, campeón mundial Música Saludos para la leyenda viviente, Parnulfo, de Chinampas Saludos para los papeles, y que tú, si es quien pierda Y te vuelto a mirarme, y no puedes de buscarme Saludos para el surrito al barato, de Luis Moya, Zacatecas Pal boquete, saludos A la rula, saludos Saludos para el taco, de Luis Moya Feliz año nuevo para todos Saludos para el link de Rincón de Romos Saludos para el link de Rincón de Romos Saludos para el narices, ojo gallete de Zacatecas Rebote la yegua, ojo gallete de Zacatecas Ahí anda, saludos para el narices, feliz año nuevo Pero si sientas lo que yo sentí Saludos para Lone, en Milwaukee, Wisconsin Saludos Saludos para Pepe el Niño, para Eloy el Niño, de la Verde, ojo gallete de Zacatecas Feliz año nuevo Saludos para Ingeniero Bulmaro Saludos para Mauro, saludos para René, ojo gallete de Zacatecas, La Verde, ojo gallete de Zacatecas La Cuadra, la Cuadra, el Niño, de la Verde, ojo gallete de Zacatecas Feliz año nuevo René Mauro, Pepe el Niño, saludos Saludos para Kila de La Verde, Kila, el profe Kila de La Verde Saludos para los granos amigos, los Menonas de Morelos, las pilas Morelos Zacatecas Saludos para los granos amigos, los Menonas de Morelos, las pilas Morelos Zacatecas Saludos para el Niño, hermano de los oscuros y de Nardillo Feliz año nuevo 2021 Me atacara tu esposa, tu suede, a quien salvarías Y si un león atacara mi esposa, mi suede, a quien salvarías No, pues el león entre esas dos fieras, si nos matan, que no me matan Ahí vamos Manuel, ahí vamos echando de ganas ya para llegar como a eso de las dos de la mañana A la pobre casa, su pobre casa Aquí en Dallas, Texas La casa de rebote Don Chuy Que todo el tiempo los saluda y los felicita con mucho agrado Saludos para Rubén, y se ha ido Alvarado Paladés La perra, la perrita, la perrilla, el matador Medellín, mijo Feliz año nuevo para usted y toda su familia Saludos para la gente de Denver, de California De Rubén o Nevada, Pulgar, Cinto Manotas, saludos Teobardo, Roberto Perea, saludos Feliz año nuevo para todos Para todos los afinados reboteros del mundo Saludos de parte de rebote Don Chuy Clínica América, Santa Rita Farmacia Santa Rita, Salón de Ventos Especiales Y fiestas Don Chuy Y ladrilleras Don Chuy de Ovalente Zacatecas Entonces, feliz año nuevo 2021 Y que todos sus deseos y todos sus proyectos se realicen en el 2021